¡Aplausos! 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 Brasil, para mí, para mí, Brasil, terra, terra boa e costosa, namorina cestosa, de olhar indiferente. Brasil, para mí, Brasil, para mí, Brasil, essa banda o que é que se dão? Brasil, para mí, Brasil, para mí, Brasil, essa banda o que se dão? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.